En la plaza de armas de Chancay, podemos apreciar que hay función aquí vehicular a causa de una persona, estado de sexo femenino, que conocemos por qué está en la pista. Es enfermita, siempre se echa en la pista, siempre, todos los días. ¿Ella es de Chancay? Le dice que es de Bosa, dicen. ¿De Bosa? Está por Chancay. Está por acá siempre viene, ¿ve? ¿Pero siempre continuamente que ella se tira el piso, en este caso la pista? Siempre hace lo mismo, siempre. ¿Qué van a hacer en este momento? Ahora van a entrar a ver, a una silla para que se sienten, porque siempre hace lo mismo. ¿Siempre hace lo mismo? Lo mismo siempre. Gracie. Gracie, ¿de dónde eres? Yo vivo por acá, por la calle, no tengo dónde vivir. ¿No tienes dónde vivir? No. ¿Por qué estás tirada aquí en el piso, en la pista? ¿Sabes que fue ocurriendo accidente? Sí, en el hospital tienen mi DNI. No me quieren atender. ¿Tienes familiares aquí en Chancay? Sí. ¿Quiénes son tus familiares? ¿De dónde son de aquí en Chancay? ¿De qué parte? Paradero 8. ¿Paradero 8? Sí. ¿Y de alguna manera estás pidiendo una ayuda? Sí. ¿Quieres regresar a tu pueblo? No. ¿Entonces? Quiero irme a mi casa. ¿Dónde es tu casa? No tengo casa. ¿Pero no tienes casa? Quiero quedarme en un albergue. ¿Estás buscando ayuda aquí? Sí. Pero debes pararte porque hay un caos vehicular aquí. Debes pararte. Duele mi barriga. ¿Estás enferma? Sí, me duele. No hay nadie que me ayude. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Chancay? Un año, así, mal. ¿Vives en la calle? Vivo en la calle. ¿Tienes hijos? Sí, dos. ¿Dónde están tus hijos? Uno. Ya efectivos de serenazgo están trasladando en el vehículo del serenazgo municipal de placa UC333. Vemos que va a ser dirigida tal vez al hospital de Chancay porque manifiesta que se encuentra enferma y requiere ayuda.